Momento de entrevista, así lo dije, le damos la bienvenida a la Senadora Nacional María de Los Ángeles Sagnún que está con nosotros aquí en el estudio. Marilín, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás Eduardo? Bien, digo, estamos en otro momento gracias al compromiso de la sociedad santafesina en este caso de vacunarse, de estar atento a esto, de haberse cuidado y esto también nos pone de manera diferente hasta en el humor social que es un poco lo que nos encontramos en el día a día. Sí, por supuesto, porque la verdad es que al inicio de la pandemia teníamos una incertidumbre importante, todos y todas no sabíamos si íbamos a poder contar con una vacuna rápidamente o no, cuando uno escuchaba al principio a los científicos decían que llevaba mucho tiempo poder llevar adelante una investigación en materia de vacunas, bueno, hoy afortunadamente la gran mayoría de la sociedad santafesina tiene las dos dosis de vacunas, tenemos las dos dosis de vacunas porque hace poco que, me imagino que somos más o menos la misma generación, así que hace poco que ya tenemos, contamos con las dos dosis, así que, bueno, ahora trabajando fuertemente, por supuesto manteniendo la inversión y el trabajo y la tarea y la responsabilidad que tenemos que tener nosotros como comunidad en cuidarnos, pero también en otros ámbitos que creemos que es importante que activemos tanto el desarrollo económico como social porque es la etapa que se viene en la Argentina. Y ahí hay algo importante, transitar la pandemia ha sido para algunos sectores dificultoso, la mirada estará puesta sobre esos sectores seguramente, porque también está lo otro, hay una discusión eterna siempre sobre el tema planes, pero también está el tema sobre hacia dónde vamos con lo laboral, el plan es circunstancial, es una necesidad de un habitante y después hay que ayudarlo a conseguir trabajo, generar las propuestas y también generar, en todo caso, la activación económica. Por supuesto, bueno, acabo de presentar la semana pasada un programa de más y mejor empleo, un programa de inclusión laboral en la República Argentina, en el Senado de la Nación, este es un programa que yo siempre digo hay que caracterizarlo, porque se escucha mucho el tema de los planes sociales y hay muchos que plantean como que la gente, que los sectores de los barrios populares que reciben planes sociales no trabajan. La verdad es que esto no es así, lo que tenemos que ver es cómo logramos que esos sectores que perciben un plan social, porque han quedado expulsados del mercado laboral del trabajo. Alguien que está en el mercado laboral y que le va muy bien no recibe un plan social. Exactamente, pero además trabajan, lo que pasa es que no están en el ámbito del empleo formal, reciben ese plan social, muchos realizan algún tipo de contraprestación, porque hay distintos programas. Yo lo que estoy planteando con este programa que presenté, que espero que se discuta rápidamente en el Senado de la Nación, es que confluyan en un mismo programa que es el de más y mejor empleo, empleo, de inclusión laboral, todos los programas que existen y que empecemos a compatibilizar al sector privado que comienza a tener un impacto importante en la posible generación de empleo, que capacitemos a los trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos ya están calificados y capacitados para poder integrarse al mercado laboral formal, y que el Estado continúe aportando en el monto total de ese sueldo, de ese salario, lo que aporta en materia de programa social o de plan social, que los empleadores puedan complementar, de acuerdo al convenio colectivo de ese sector, de esa actividad, y a su vez que los trabajadores y trabajadoras tengan el pleno beneficio de la seguridad social. De esta manera transformamos los planes sociales en empleo genuino, y esto tiene que ver también con el modelo económico y con el modelo social, porque la verdad es que Rodríguez Larreta, que Martín Lustó, nos vengan a explicar qué tenemos que hacer con el empleo en la Argentina cuando son quienes abrazan modelos económicos que lo que generan es justamente la expulsión de los trabajadores y trabajadoras del mercado laboral, que dejan el tendal de desocupados, que después tenemos que salir a asistir con los programas sociales. La verdad que es muy difícil, con modelos económicos que expulsan trabajadores no hay posibilidad de robustecer el empleo en un país. Nosotros creemos que el empleo se robustece con un modelo económico que en vez de cerrar pymes, como ocurrió previo a la pandemia, abran cada vez más pymes, se impulse al empleo, y fundamentalmente que pongamos en marcha la capacidad ociosa de muchísimas empresas que ya empiezan a vislumbrar la necesidad de contar con trabajadores y trabajadoras calificados. Es un buen dato porque Basali está transitando, por ejemplo, esa etapa aquí en la ciudad de Firman. Así es. De necesitar capacidad para poner en funcionamiento y seguir produciendo. Así es. O sea, se nota claramente que comienza a pedir el sector fundamentalmente privado la necesidad de empleo calificado. Ejemplo, semana pasada, parques industriales del Gran Rosario, planteando cómo está avanzando la necesidad de trabajadores y trabajadoras en la industria, la economía, el conocimiento, y la necesidad de tener personal capacitado. Bueno, tenemos que trabajar para adelantarnos a esa situación y poder impactar favorablemente en la creación de empleo. La agenda es evidentemente económica y social porque la agenda de salud, que seguimos estando en pandemia, eso es importante aclararlo, sigue de otra manera, lógicamente con la vacunación y con los cuidados, fronteras afuera y con un ritmo de tránsito diferente para nosotros. Pero por ahí está la agenda, ¿no? Discutir, y creo que todos deben ser invitados a discutir, la producción en la Argentina. La producción en la Argentina y cómo también desde el Estado apuntalamos y apalancamos el despegue económico y cómo hacemos que ese despegue económico que ya empezamos a vislumbrar llegue e impacte en el bolsillo de los santafesinos y de las santafesinas. Y un detalle que te agrego para que veas tu opinión. Esta dicotomía permanente que para algunos no es tan así entre el campo y la industria, ¿es una sola cosa? Es una sola cosa y nosotros lo vemos y lo venimos planteando. Ahora seguramente vamos a tener algunos anuncios importantes con el nuevo ministro, con el ministro Julián Dominguez, algunas cuestiones que veníamos ya trabajando con el anterior ministro Luis Basterra y a la que le vamos a dar continuidad. Hoy vamos a tener un Zoom importante con el intendente de la ciudad de Firmat, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y de Vivienda con Jorge Ferraresi, porque justamente vamos a hacer que aquí en Firmat impacten parte de esas políticas nacionales en las que venimos trabajando junto al gobierno nacional, junto al gobierno de la provincia, con la posibilidad de contar con 55 lotes, es decir, la producción de suelo urbano que requiere la ciudad de Firmat, porque hay muchos firmatenses que necesitan y requieren acceder al derecho a la vivienda, y también con 31 programas que van a llegar a impactar en la ciudad de Firmat con un programa que tiene que ver con la construcción de casa propia. Esto también activa la economía, porque dinamiza desde el corralón hasta los plomeros, los electricistas, los gasistas de la ciudad de Firmat. Así que vamos a seguir trabajando de esta misma manera a la par de los gobiernos locales, con nuestros intendentes, con nuestros presidentes comunales, tratando de impactar favorablemente en la economía local. Nos estamos viendo y como siempre, gracias Marilín. Gracias a vos.